Esta canción va para el rey de la casa Un maligno como yo, no cuenta lo que siente Lo siento pero ahora lo que siento es lo siguiente Alguno me dirá que mi ni yo es un botijo ¿Qué quieres que le haga si le quiero como a un hijo? Pero Scott no me admira, el negocio familiar no lo cuida Quiero que mi imperio lo herede mi ni yo Veréis como se pone cuando pegue el estirón Pero Scott no comprende que soy un tío legal Aunque siempre quise ser maligno Maligno en mi interior, maligno pensamiento, maligno corazón Y yo paso de ti, se la vi, paso igual que tú pasas de mí ¿Sabes qué? ¿Qué puestos a elegir? Ni ni yo, tú eres mi super mí Él es maligno Pero en su tío legal es maligno Y yo soy un tío genial Yo soy un tío genial Y yo pienso en horas como un tío maligno Yo soy genial No, 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 no